hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal una casa perfumera exótica de medio oriente enlazada en united arab emirates alhambra perfumes y ya estuve probando muchísimas fragancias de ellos en realidad tienen esta caja una presentación bellísima de lo que es alhambra me ha llamado la atención la dedicación el esfuerzo y sobre todo la calidad que ellos manejan esta es su caja de presentación de un discovery set donde podemos percibir sus fragancias y lo primero que notamos de ellos es una presentación bárbara muy muy buena presentación y en eso cabe mencionar que sus aromas están geniales y les quiero mostrar un poco más de alhambra como primeras impresiones sobre esta casa perfumera esto es alhambra tenemos 16 fragancias 2 4 6 8 10 12 14 16 he probado ambra wood a la wood más ámbra y decir espíritas elegance a rosa ahora si me faltan probar otras y las fragancias están exquisitas también esta es su presentación una camusa he encontrado que muchas fragancias de ellos están muy enfocadas en una calidad muy buena alhambra tiene 16 fragancias en su catálogo iniciaron desde el 2014 hasta su última fragancia en el 2018 y tiene a los perfumistas abdul rayman mugari totem él es él vive en dubai y se ha dedicado a hacer estas creaciones y también podemos encontrar los backcourt que son pastas que se queman para perfumarse y cómo se usa lo ponemos en un backcourt y el humo que sale en el medio oriente la barba es muy importante lo que sale nos perfumamos la barba y ponemos el aroma para que nos dé aroma tenemos otro de backcourt camar dubai que éste es tiene un aroma chicloso como a rosas chicloso bastante rico son cuatro tenemos backcourt la jali dubai y su aroma es de éste es bastante fuerte pero tiene un aroma espectacular y por último tenemos un mar fragancias de wood hay muchísimas pero es muy difícil encontrar un wood que sea muy natural porque porque los wood son muy difíciles y costosos de adquirir esto es madera de un madera de wood ya tratada para poderla quemar y sentir su aroma siempre en el backcourt las fragancias que yo tengo de alhambra ahorita son y se llaman ambra wood a la wood musk ambra shake ambra leonard cecil taisir spirit of elegance irish ferre secret adventure arosa orlina arasi y de lora tiene una selección femenina de fragancias pero las otras son muy baronines puedo decir que las fragancias que las catálogo como femeninas está desde arosa orlina arasi y de lora son muy muy femeninas pero no quiere decir que sean malas sino más bien están posicionadas aunque sean unisex posicionada para mujeres voy a estar haciendo las reseñas de cada una de estas fragancias para que ustedes también tengan el conocimiento y que sepan poco a poco de lo que en realidad alhambra viene dando también otra fragancia que me pareció un poco masculina fue sesio y es que la fragancia no sé que tiene pero se le percibe un aroma atalcado pero con mucha rosa pero la fragancia está fenomenal por el momento la fragancia que más me ha gustado es más más ambra más ambra es una bomba la fragancia esta fragancia abre con un mosque tan intenso acompañado de algo dulce pero no es empalagoso nada nada empalagoso para mí es la fragancia que dura como una día entero o incluso nos quitamos la playera y al día siguiente sin querer vamos a hacer una lavandería agarramos la camiseta la percibimos y todavía tiene olor a más ambra la fragancia es muy fuerte y sus notas son una manera de gai bálsamo de copaiba notas de corazón de vainilla y fondo de rosa y para línea y si se le percibe la vainilla pero es suave acompañado con el luz muy muy penetrante la fragancia es exquisita con una atomización llena un cuarto entero y amigos voy a estar haciendo las reseñas de estas fragancias muy pronto cualquier consulta sobre alambra perfumes escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego gracias